Tu último programa en A24 fue conmigo. Totalmente. La libertad también es tomar riesgos. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Qué casualidad, ¿no? El último programa de Marcela Pagano también fue cuando fui yo. Gracias, Javier, querido. Gracias, Marce. ¿Será que digo cosas que incomodan? Mire este tweet de Marcela Pagano. La gota que rebalsó el vaso fue mi reportaje a Javier Milei el miércoles pasado que marcó el pico de rating de la tarde del canal. Marcela Pagano fue despedida de A24. Quiero decir que lo que pasó con Viviana Canosa fue censura. ¿Se fue o la fueron? Hay un problema más estructural. Parte del periodismo responde a la pauta, responde a la guita que le ponen.